Hola a todos niños y niñas, me encuentro de nuevo en nuestra guía de Lord Mustai y que sepáis que no sé cuántas veces he grabado este capítulo primero porque me he peleado con el Fraps y lo he sacado con 4 calaveras pero sin sonido y segundo porque no consigo pasármelo con 5 ni de coña y a mí pues ya que lo he tenido que repetir digo pues lo voy a repetir bien y lo saco con 5 calaveras pero se llama estrecheces por cierto ni siquiera os lo he dicho ya voy ahí mirando para adelante, tengo fijado el level este y la verdad es que me está pareciendo súper complicado, vamos, me está haciendo la vida imposible nos dan este arma nueva, la trituradora, la ponemos en la pared y absorbe orcos ya la veremos en algún momento bueno ya era raro que no saliera al menú del Steam la tejedora elemental me la voy a pillar que como recordaréis es la que más reduce el coste de los conjuros y tal y armas en vez de llevármela de siempre me voy a llevar el anillo de rayos que además me lo recomiendo un suscript que se llama Sega Park, muchas gracias tío porque me ha dado un resultado absolutamente excelente por lo menos en este level y diréis si te da un resultado absolutamente excelente ¿por qué no te has pasado el level con ciego calaveras? bueno pues porque soy manca ¿vale? pero la técnica es buena voy a intentar asegurar esta zona lo más que pueda porque yo lo que quiero es defender a mano la de arriba pero el problema es que salen ratillas de estas con bolsas asquerosos y me hacen un poco la vida imposible me he llegado a plantear incluso coger barricadas para cerrar uno de los caminos en lo que subo porque de verdad os digo que me están amargando la existencia la habilidad del anillo de rayos os la enseñé pero no la llegué a usar de forma un poco así asidua en ningún nivel y es que si le damos perdón que estoy con la garganta un poco pachucha como siempre si le damos clic derecho levanto una nube de rayos pero que yo pensaba que no petaba casi y la verdad es que está genial es súper eficaz el problema es que para matar orcos solos no es muy útil pero cuando vienen en manada sí que mola un montón vale este hemos quedado que es el que me tengo que parar solo y la zona que tengo que asegurar es la de abajo pues sabéis lo que voy a hacer voy a poner aquí unos arqueritos y de este level es o sea de esta zona espero poder despedirme ya por hoy no sé yo si será muy eficaz eso que acabo de hacer pero es que las tres primeras rondas son un son un puto peligro porque no tenemos casi dinero para trampa no tenemos casi dinero para nada he probado con otra tejedora a ver si era cosa del money money y como estamos en crisis pues de igual es eso pero no 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 es que sencillamente está hecha para que suframos y lloremos vale uno dos tres y me voy para arriba echando leches porque esta ronda sale en un huevo de ratas pequeñitas esas que también me caen vale voy a poner aquí una nube de estas y los que vayan pasando pues me los iré cepillando espero que no pasen de aquí y espero que no se les escapen a los arqueros de abajo que para eso los he puesto en definitiva me voy a intentar parar esto y matar a todos con la mayor celeridad posible pero no se ya os digo hasta que punto voy a poner una nubecita para que me ayude es que veis petan un montón pero un montón un montón oye en el en el otro intento que he hecho de de este level no los habían parado tan bien los de la zona de abajo voy a bajar a mirar si bueno ahora empiezan a matar los arqueros pero me han dado suficiente tiempo para que baje yo con lo cual han cumplido su misión estupendamente bien vale voy a quitarlos ya pobrecitos ya se han ganado la jubilación anticipada y voy a ver si consigo asegurar bastante más esta zona con trampas de pinchitos por el suelo me encanta como se parte el hombre este además ahora creo que podréis escucharle mejor con el sonido nuevo que sepáis que los cascos me tienen súper satisfecha espero que que os guste el sonido y tal no se si se me muy diferente o o tal pero desde luego aparte de que son muy cómodos un poco un poco grandes ya cuando haga algún vídeo así de bueno de mi pc y tal ya os lo enseñaré son un poco grandes y me resultan un poco incómodos por eso a veces pero la verdad es que me gustan muchísimo muy bien y yo cojo aseguro toda la zona de abajo y me salen todos los bichos por arriba por favor quiero un pin o sea pero a la de ya menos mal que no me salen cazadores no el de estos porque si no ya este level sería la coña marinera no lo he hecho en pesadilla pero me imagino que tiene que ser un cachón de espectacular a ver veis es que se paran súper bien o sea no sé si es mejor incluso este que que los brazaletes de llama me estoy empezando a enamorar del arma esta y eso no es bueno porque dejaré de usar la otra bueno supongo que como siempre cada una cada una tiene los levels en los que es buena y los levels en los que es mala pero esta me está gustando muchísimo es que veis los fríe ahí al electroshock vivo vale no sé que tal tengo la zona de abajo supongo que muy mal como siempre pero bueno esto también la tengo que asegurar un poco aquí salen aéreos voy a deshacerme de ellos y confío espero y deseo que las trampas paren lo suficiente a todo lo que viene por abajo que no es poco por lo que veo o para darme tiempo a bajar ah otra de las cosas que me parecen importantes y que os quería decir unos amigos míos tienen una guira en el WoW yo antes jugaba mucho al World of Warcraft pues están grabando los tries y tal a los bosses nuevos que han sacado y es posible que les suba vídeos en el canal ya pasaréis a verlos no sé si os gusta el WoW realmente nunca os lo he preguntado pero yo intentaré ponerles musiquita y tal para que os gusten y les echéis un vistazo que hay aquí ala que son todos voladores que feis más grande uno por aquí y otro por aquí bueno de momento me doy por bastante satisfecha con como nos está saliendo el level vale me preocupa la zona de abajo que aunque tiene muchas trampas como veis se siguen colando pero voy a cerrarla con arqueros que creo que es lo suyo porque pegan un montón aunque aguantan un carajo vale pues ya está ahora sí ronda 6 empezando capítulo número 22 y a ver y a ver si lo conseguimos voy a subir arriba porque aquí abajo debería de estar esto ya bastante seguro y estoy aquí haciendo el manga rean sabéis ala mira un amiguito puedo saltar por aquí sí vale perfecto ay madre es que estoy huyendo al sé que no le he pegado ni un golpe de todos los que le podía haber dado pero es que estoy huyendo al borrego este y me está dando hasta miedo ay 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 que dolor más grande ay que dolor más grande déjame déjame muere 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 pero muérete qué asco de pues nada que al final se me van a colar en esta ronda después de tenerlo prácticamente hecho ¿sabes? pero bueno venga vosotros para arriba asquerosos me vais a joder el leve no os lo creéis vamos vale todos electrocutados abajo me imagino que habrá otro ogro bueno como veis el destrozo que ha hecho ha sido estupendo voy a retirar estos arqueros que solo los pongo un poco de de salvaculo si los voy quitando y esta zona tiene que estar infinitamente mejor cerrada con trampas pues a mi los orcos empiezan a no darme pena porque me están empezando a hacer la vida imposible estos levels ya empiezan a ser más complicados y empiezo a no tenerle cariño a los orcos vale esta zona la voy a dejar así voy a poner aquí cuatro trampas piojosas de estas eso espera que ni un piel blanca hijo mío ahora que escucho mejor al personaje y tal me riego un poco yo la verdad con los comentarios que hace están súper súper simpáticos vale voy a quitar una estoy un poco indecisa porque ya os digo que este level me parece difícil y estoy un poco asustada porque me lo quiero pasar no quiero seguir haciendo el manker por favor bueno vienen pequeñitos espero que no pasen porque no tengo nada abajo nada 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 o sea ni un guardián ni nada no lo recordaba y y no los he puesto me gusta me gusta lo de las nubes oye además tiene una animación muy bonita creo que me peta un poco el juego no estoy segura pero bueno contra los aéreos por lo menos seguro que nos sirve eso a mí lo podéis ver mi puntería va mejorando por día se me ha ido uno por la izquierda a ver si consigo que no que no llegue ¿dónde ibas? este es el que siempre se me cuela en los otros vídeos es el que siempre se me ha colado que lo sepáis los aventureros me la repan para que solo sea medio orco hijo es un punto de fisura igual que le vamos a hacer ah y os quería decir también que al final de este vídeo os lo pondré en el título pero de todas maneras vais a tener una sorpresita en relación a la serie nueva que viene para los domingos espero que os guste mucho 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 como siempre y si no conocéis el juego os recomiendo que le deis una oportunidad porque yo decía lo mismo Zippy intentó que jugara hace tiempo no le hice caso y tengo que decir que me he enamorado absolutamente así que bueno no os lo voy a destripar vale espero que lo veáis vosotros solitos y ya os digo pasaros a verlo que lo empiezo el domingo porque ese juego vale muchísimo muchísimo a la pena en esta ronda me he tocado un poco las narices ¿no? por si no se ha notado lo suficiente voy a asegurar un poquito también por aquí esto ya para las siguientes voy a empezar a poner un huevo de guardianes vale aquí voy a dejar esto madre lo que viene por ahí a ver si consigo menguar un poco los aéreos y me quiero coger también algún talento nuevo de la tejedora como por ejemplo el de que me den más vida y tal porque sospecho que lo voy a necesitar porque ha habido un punto en el que estaba a punto de morirme y eso nunca es positivo para nada termino de rematar los murcielaguillos ¿dónde hay bichos? ¿en el de abajo? pues vamos abajo a ver que nos encontramos que ya me da hasta miedo estoy viendo que va a venir ahí yo que sé no sé si habéis visto cuando he disparado ese rayo al orco ninja invisible hay veces que cuando los resucitan los kobolds o sea los los kobolds los chamanes goblin cuando resucitan orcos se rayan y aparecen transparentes y no mola nada porque es que no los ves a ver voy a poner esto por aquí y aquí hay un puentecito pues en el puentecito voy a poner también arqueros bueno más que arqueros ahí voy a poner arqueros en esta zona voy a poner tres tampoco una cosa excesiva pero por si se escapa algún mamoncete de esos pequeñitos que me lo pare vale entonces esta zona yo creo que por aquí ya no pasa nadie y si pasa pues le deseo suerte porque le voy a poner aquí tres pedazos de paladines y esta zona yo diría que ya me puedo despedir de ella y ya me puedo dedicar por entero y con tranquilidad a la zona de arriba que tampoco me resulta tan sencillo parármelo tengo que hacer un poco ahí de de briquidans pero bueno me da muchísima penita que nos quede en este y solo dos capítulos más de de orc musda y en definitiva ha sido la primera serie que he colgado y aunque no seamos todavía un canal precisamente grande pero oye ya nos vamos apuntando más y eso como siempre os digo me hace muchísima ilusión que me escribáis y que me digáis todas las tonterías que se os ocurren para series y tal que oye realmente los canales la idea es que los hagamos entre entre todos porque si no no molan si los hago yo sola para mi pues no tiene no tiene gracia pues lo dicho aunque quede poquito no voy a quitar orc musdaí todavía del calendario por la sencilla razón de que yo tengo un paquete de steam vale que me compre que vale 3 euros creo que es una cosa así es muy poquito que contiene 4 o 5 levels nuevos y me gustaría me gustaría pasármelos la verdad los jugaré normal y aún así de vez en cuando os colgaré algo en modo pesadilla que vaya sacando decentemente y con 5 calaveras que espero poder sacarlos me voy a cogerlo de la ballesta de fuego y la espada sagrada que la salud del jugador se doble y que las muertes por ballesta y cacharro de ese me den más mana que ya puestos ya que tenemos dinero pues vamos a usarlo que en definitiva viva el consumismo pues lo dicho que orc musdaí no penséis que os vais a a despedir de él tan fácil que hay gente me ha dicho que le da mucha pena y tal que se acabe la serie porque les gusta mucho el juego no lo conocían y les parece muy chulo pues don't worry be happy que aún nos queda orc musdaí para rato pero sí que cuando acabe la campaña principal no lo colgaré de forma tan tan asidua como antes porque tengo unas tengo unas cuantas ideas empezando por la del domingo que espero que os guste estoy deseando estoy deseando que llegue el domingo para enseñarosla a ver que os parece porque muchos no lo conoceréis o lo conoceréis si no lo habréis jugado y es una pasada ahora al final os dejaré un mini trailer a ver que os parece no sé por qué vengo aquí porque voy corriendo como un pollo sin cabeza pero estoy en la última ronda y al final por hacer el hábil la voy a perder pero bueno espero que no vale muchos aéreos como siempre vamos a ver si los ¿a dónde vais? pequeñuelos ¿qué tal amigos? bueno yo y mi puntería que va mejorando capítulo tras capítulo parece que no aprendo vale esto les voy a dejar aquí una nube de estas me voy a pirar voy a pirar y voy a matar a ellos no sé no tengo ni idea de que hay en el pasillo abajo y me pone muy nerviosa no verlo pero es que aquí me siguen saliendo voladores y no me fío no de momento están parando todo con lo cual oye pues que sepáis que este level me ha costado si lo hacéis vosotros yo os atascáis y si no lo sacáis con 5 calaveras no os extrañéis absolutamente para nada porque ya os digo que yo le he tenido que dar 3 o 4 intentos porque salen sobre todo las primeras rondas son bastante puñeteras aquí te voy a dar yo pa'l pelo bicho asqueroso oye el ogro ha pillado muchísimo daño no sé si lo habéis visto oye suéltame que me dejes tira vaya bicho asqueroso que ha pillado bastante daño no sé si lo veis no sé si habrán nerfeado los ogres con armadura pero igual es una tontería deciros esto pero me ha dado la sensación de que pillaba muchísimo daño no sé ni con idea habrán sido imaginaciones mías seguramente como siempre pero yo juraría que estos tíos estaban infinitamente más duros quizás que cuando están congelados pillan más daño pero no lo sé no me creo que la hayamos sacado con 5 os lo digo de verdad que no me lo creo que este level me ha costado un puñado miedo me dan los dos que quedan porque encima no me acuerdo de ellos necesitaré un vistazo antes de grabarlos porque si no seguramente haga el manker un montón bueno nos han sobrado 202 segundos me doy por satisfecha así que bueno hasta el siguiente vídeo me doy por satisfecha ¿cómo has estado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!